hola a todos aquí la parte 15 de Horizon Zero Dawn bien gente antes de seguir avanzando como verán he usado uno de estos de estas máquinas enormes para marcar toda esta zona como verán está en color verde cuelle largo se llama que siempre se me olvidan los nombres la cosa es que simplemente he usado cuelle largo para sacar digamos si la nube que tapaba esta zona del mapa que parece como un desierto aquí como verán y bueno hay criaturas una criatura que se llama se me olvidó el nombre que son complicados nombran las máquinas de verdad le pido perdón por eso pero cosas que me enfrenté con uno de ellos y es 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 un ave gigante que que los puntos débiles de ellos es el fuego verdad no son complicados para derrotarlo y bueno también había otra criatura que no me enfrentaba con él pero si ha pasado al lado de él y he decidido no enfrentarme por ahora contra ellos en fin nada más que eso también he ido a dos hogares o dos de estos que aparecen se tiene la de alba que no no hay misiones secundarias y otro que está por aquí a donde estaba donde estaba que se me olvida donde estaba bueno estaba lejos de aquí perdónenme de no que que tampoco no tenía nada simplemente habían dos guardias y está una fogata grande ok no he hecho esta misión casa obra logia no lo he hecho privado y quiero ir a la principal inmediatamente de acuerdo estamos acá jugando en privado vale no puedo entrar esta guiatura nosotros sí vale de veras que necesito lumbre se me olvidó por completo se me olvidó por completo cuánto debemos esperar qué se supone que debo hacer sentarme a esperar que todo se arruine soy guardia no tenemos nada que ver con lo que le pasó a erza descubriste comerciante o comerciante bien la verdad siempre me gusta estar con esto para recuperarme pronto la mercancía los compradores van a cancelar los contratos esto lo he visto ya cuatro les va a guardar escuchando las conversaciones de los otros es viendo las quejas de ello en conflicto por ahora acá cada minuto que paso aquí pierdo buenas esquirlas si te perdiste a mí no me preguntes su guardia no pregonero no hay por qué todo guardia qué está pasando en esta ahí en alguna parte y event ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba él dijo que me presentaría a su hermana si visitaba meridian comentó que era la capitana de la vanguardia vamos a hablar con ella vale porque estos guardia me saludan como si fuera algo importante no sé si me explico bien en fin veremos qué es lo que pasa mira aquí hay otra vez ahí quiero hablar con él vale mira ahora le caigo bien solo alguno amigo la ciudad está clausurada por el asesino aunque mi madre me decía que evitara a los forasteros pero tú pareces amable bueno vamos a continuar eh tremendo puente este lugar me está gustando eh la ciudad del sol habla con el comandante justo ahí debido al reciente ataque ningún extraño entrará en meridian sin someterse a un registro un ataque reciente de qué estás hablando el asesinato de la capitana erza y su vanguardia los carcias sombríos atacaron en el paso del risco rojo erza la hermana de erent murió cómo es que sabes su nombre conozco a erent llámalo debo hablar con él dudo que erent el nuevo capitán de la vanguardia un hombre afligido quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta aloy estás viva creía que estabas muerta a un lado a un lado has venido hasta meridian solo para verme has estado bebiendo no mucho un poco estás viva esto hay que celebrarlo te invito a una ronda tenemos que hablar a solas y tú tienes que recomponerte por aquí entonces aprueba por supuesto que lo apruebo desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo como desee señor listo solos como me pediste qué querías decirme han pasado muchas cosas desde que hablamos un grupo de asesinos nos atacó en la prueba no sobrevivimos muchos estábamos en la aldea y oímos explosiones que venían de la montaña algunos volvieron y dijeron que muchos participantes habían muerto nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente cómo sobreviviste eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban buscaban qué quieres decir venían por mí por culpa de Olin de qué estás hablando eso no tiene sentido debo encontrar a Olin tiene que contarme lo que sabe pero es un amigo no es un traidor no sé quiénes son los asesinos ni qué pretenden pero sí sé que Olin trabaja con ellos pero yo esto no necesito que lo entiendas Serent solo que me lleves ante él no está aquí se fue hace días a buscar restos y reliquias podría estar en cualquier parte ¿hay algún lugar que frecuente sitios a los que vuelva? una casa aquí en Meridian pues llévame a ella debo registrarla supongo mientras esté yo para supervisar el registro oí lo que le pasó a Ersa lo siento sé que era especial para ti ¿especial para mí? especial para todos siempre sabía qué hacer era una mandona pero me mantenía firme ahora tengo que estar a su altura y en vez de eso aquí estoy tropezando yo también perdí a alguien en la prueba al hombre que me crió se llamaba Rust eso es terrible ¿por qué siempre que ocurre algo terrible? todo el mundo te cuenta lo peor que les ha pasado como si eso lo hiciera más fácil sí no sé por qué bueno entonces hay algo que quieras contarme? nada más tengo que ver la casa de Olin ya ok ok vamos bien vamos hay mucha gente y todos hablan a la vez ¿cómo se puede pensar? yo no pienso bebo que no piensa bebiendo esa chica es una mora parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad está un otro ¿por qué perdona año tras año a los que esclavizaron torturaron y masacraron? Erend deberías clamar venganza más que nadie tu propia hermana asesinada ¿no quieres venganza? una palabra más escoria despreciable y te meteré en una celda yo mismo fuera de aquí o te patearé el trasero ¿qué quería decir sobre la muerte de Erza? ahora no algo más sabio ¿no? algo más sabio me oculta algo vale probamos a su hogar para revisar algo ok ¿y cómo vamos a entrar? qué sutil aquí estamos intenta no romper nada bueno aparte de la puerta todo esto para uno solo compensa tener contactos en la corte del rey sol me traigo la casa de Odín vale era obvio va a mirar todo esta esquina de la alfombra está deshilachada y el suelo está desgastado eh se mira la alfombra veamos qué hay debajo hey ¿cómo llegó eso ahí? la pregunta es ¿cómo vamos a atravesarlo? sin llave no lo conseguirás es una escotilla fabricada por los Oceram nada la atravesará eso ya lo veremos habla con Eric no creo que pases por esa escotilla ah seguro que estás bien estoy relativamente sobrio ok no quiero más sermones no me refería a eso estaba pensando en lo que pasó afuera con la multitud no quiero hablar de eso estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin así que haz lo que tengas que hacer olin te invitó alguna vez na la más lejos que llegué fue a la puerta lo traje después de una borrachera bebimos mucho pero yo tengo aguante no normalmente ha dijiste que Olin tiene contactos en la corte conoces al rey sol personalmente no a veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas baratijas a los nobles pero nunca tuvo una audiencia con el rey si es cierto y Olin está metido en algo siniestro el rey sol abad no tiene nada que ver apostaría mi vida daré una vuelta por eso estamos aquí muy bien me encuentro en modo David la escotilla deben una llave algo por el estilo hay que subir me imagino pues si vamos por supuesto que no aquí hay algo no hay nada hey retrato retrato familia tejido pita de oce compimante derivado de insectos muestra una familia oh es cierto ah es que hay vale enorme su hogar para un solo hombre vamos que otra cosa mira examinar ligotes apilados ya leí la mente eh no te dije que no rompieras nada muy bien vamos a investigar vamos a ver que hay que ir debajo él nunca ha entrado ahí ya entró ¿no? parece ser que sí y ahora investiga el taller secreto de Olin ¿nos va a hablar con él? no eh espera sirve y vivirá desobedece y les rajaré la garganta y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol secuestraron a su mujer y a su hijo ¿secuestraron? ¿quiénes fueron? los asesinos si no obedecían mataban a su familia o sea lo están utilizando representación vida mencionada indicaciones grabadas datos geográficos no sé qué un pegamino con grifos dibujados ok parece que tengo un diario Olin sé que sabía leer contratos pero no que era un poeta no hay duda Olin sabía que me buscaban muy bien diario de Olin Olin perdón ahora soy un traidor y no veo ninguna salida o sea lo están obligando eh si empiezo por el principio poco más me captaron que sabe algo que se me pasó por alto no hay salida de aquí me puede servir escribir día a día medite un cuando cuando me enseñaste escribir tantos años después de haber huele a ti lavado y en ceniza la forja lo único que me queda de ti escribe notas digite dámelo comparte tus ideas rompe las hojas envía las páginas para demostrarle que pienso en ti pero nunca lo hice mis manos están sucias para tocar el pegamino como desearía haberlo hecho ojalá pudiera hacerlo ahora día 15 mismo sueño tu pelo luz de la forja el peso de nuestro hijo sobre mis hombros los tres libres te gira hacia mí y me susurro el sueño respondo que sí que lo sé y entonces despierto solo incluso despierto mi vida es un sueño una mentira me traiciona no comprar a tu libertad solo compra tiempo pero cada momento que viva que él viva se le traiciona el precio lo pagaré día 30x4 cada semana dispositivo me llama en secreto la nueva y excavación trabajamos como si nos golpeara con látigos con látigos así como si dependiera de nosotros la mente el sole de todos los planetas y el tiempo se estuviera agotando la cara en busca del arresto de antiguos demonios busca las armas tiene que ser eso que me hiciera estoy llevando a traer de esta tierra bebé con el guerrilla salto si lo mejor se besa puede limpiar el sabor de la culpa de mi boca cada día mi silencio lo traiciona los villanos ven a través del dispositivo sigo esperando que esa me clave en un cuchillo de la garganta pero fuego y chispa no sospecha mi debo mentir mejor del que quería o sea se acuerda el ataque sorpresa que sufrió aloy y el otro grupo haciendo la competencia pues estaba investigando ya la tribu de aloy estaba haciendo exactamente lo mismo llevo tres noches con un sueño agitado pensando en esa chica no habrá por qué ordeno que la matara tiene que ser el dispositivo pero aún así que amenaza puede suponer a mí explosiones y gritos lejano desde la aldea pensé que los salvajes nos ocuparían se volvieran en nuestra contra casi lo deseaba pero su matriascada nos ordenaron y nos huimos a la frontera de un corta de valiente y cruzamos torres de días ahora debo excavación de corona de roca me prometieron otra vista otra vistazo fugaz de ti de nuestro hijo como ansió verlo ambos perdón por leer mal un mapa los glifos son sitios que ha visitado habla con Eret mal aquí está la prueba lee la última página cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme se hacía llamar amigo ese tramposo traicionero como aprendiste a leer glifos y esas cosas que ves como lo haces ahora que sé donde encontrar a olin debería irme ¿tú sola? yo me encargo voy más rápido sola espera si el dispositivo muestra lo invisible déjame ir Erent solo quiero que me ayudes Eiloy debo saber quién mató a Ersa no solo el ejército de los cargas sombríos eso ya lo sé los soldados que lo hicieron lamento lo de tu hermana pero esa es tu guerra no la mía no actúes como si no fuera personal viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente porque tú debes tener justicia y yo no mira iré al paso del risco rojo donde encontraron el cuerpo de Ersa y te esperaré ahí solo necesito tu foco unos minutos no me hagas suplicar el paso del risco rojo veré que puedo hacer el campo de los caídos otra misión ¿verdad? la principal el campo de los caídos espero seguimos en contra vale a ver encuentra Odin en la excavación vale esta misión continúa y está a un kilómetro vamos para ella entonces mira aparecieron misiones secundarias este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes es algún tipo de especia uno cuando va en diferentes lugares uno siente diferente dolor todo todo toda la vanguardia habla de ti la que rastrea criminales y traidores con su segunda visión si pudieras usarla para ayudarme un ladrón entró en casa y se llevó la espada de mi hermano cuéntame cuéntame lo del robo quiero detalles fue algo descarado y profesional solo se llevaron la espada mi posesión más preciada salió por la ventana asustando de muerte a mi administrador si no se habría escapado sin dejar rastro ¿por qué alguien se robaría la espada? es invaluable se forjó a partir del bruñido cuerno de un lancero y se trabajó finamente con piedras tachonadas por ok entiendo perdón eso no es lo importante el duodécimo rey sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército él murió en combate durante la liberación así que se la guardaba a mi sobrino que encayó en ocaso con los carchas sombríos ¿cómo acabó tu sobrino en ocaso? casi todo el clero antiguo apoyó al rey sol loco cuando él cayó se acabó el miedo a los castigos como guardia de honor de los sacerdotes mi sobrino tuvo que irse con ellos ahora que mi hermano no está mi sobrino es mi heredero así que esa espada le pertenece después de todo lo que ha sufrido no sería capaz de verlo a los ojos si no la recupero veré lo que puedo hacer con el ladrón puedes hablar con mi administrador él vio como escapaba el ladrón por cierto solo me interesa recuperar la espada Meridian está harta de tanta lucha y también mi familia si la recupero me olvido del asunto no hacen falta represalias me robaron a los a los ricos misión de misión activada son estos tipos de misión oye está aquí nomás ya ¿por qué no lo hacemos? ¿qué les parece? es él este es el administrador muy bien investigo la escena de Sklimmer a ver gente me va a sacar esto carne nutritiva o sea puede que esté cerca ¿esto por qué lo marca? ok caja de suministro a ver ¿qué significa esto? ¿ya sabes algo de mi espada? aún no vale me tengo que ir ok entonces ¿dónde se fue? ¿dónde se habrá ido? hay mucho comerciante aquí quizás venderá un arma nueva voy a guardar aquí voy a guardar aquí voy a aprovechar a ver para ser honesto no entendí qué dijo el administrador a ver está a ver déjame hablar déjame hablar con él ya te dije que lo vi el ladrón pasó a mi lado y escapó por la ventana con la espada podría usar mi foco para ver lo que hay exacto está aquí maldición van a otra parte aquí aquí ahora sí necesitaba huella aquí ahora sí perdón que no no le presté atención esto se sigue en esta ciudad y más sangre el ladrón se hizo el rastro acaba aquí pero alguien tuvo que haber visto al ladrón que tengas un buen día habla con el testigo testigo con él o con ella pasó por aquí alguien con una espada pues sí tomó lino de este puesto y se fue por las escaleras que tienes detrás estaba sangrando necesitaba vendarse maldición esa tela era cara es increíble que pagara por las vendas de un ladrón por la escalera ¿dónde está esa escalera? a ver dice que está por acá exacto ladrón ladrón alguien tuvo que verlo pasar ¿viste a alguien corriendo por aquí? alguien con una espada sí es más casi choca conmigo corrió por el parapeto y bajó por el elevador no podrás alcanzarlo pero no había ninguna espada ¿no llevaba nada? nada de nada solo corría como alma que lleva el diablo el ladrón debió de deshacerse de la espada ¿pero dónde? tal vez lo ayudaron aquel puesto mercantil habría sido un buen punto de entrega o sea tenemos que encontrarlo por aquí puede ser que se haya parece que el ladrón escapó pero sin la espada debió deshacerse de ella en algún lado aquí por ejemplo ¿qué? no yo no tengo nada que ver supongo que lo veremos cuando la guardia ponga tu puesto patas arriba e interrogue a tus clientes ok espera es más complicado tienes fama de ser una luz brillante en la oscuridad así que sé que razonarás ¿cierto? la espada pasó por mis manos y yo se la di a otras personas van a venderla pero no con ánimo de lucro las esquirlas son para los necesitados y esperas que te crean puedo demostrarlo ve a mis amigos en el molino de agua de la aldea inferior te lo explicarán si no te convencen vuelve con los guardias no iré a ningún lado y aunque te fueras te encontraría te haré caso iré al molino del agua ok entonces tendré que ir al molino de agua para averiguar qué sucede tremenda fuerza por la espada vamos por allá entonces me gusta esta ciudad no sé ustedes hay que irse por acá ¿se puede entrar? vale al ascensor esto ya bien al menos tiene algo de siglo XXI pero un poco más diferente el ascensor de bonita la reja bonita esta ciudad cada una de las tribus tiene su propio dios su propio cristianismo a pesar de que es diferente sigue siendo igual ideología no cambia mucho simplemente cambia las palabras para ello dios es el sol para la tribu donde estaba Loy dios era la madre en fin hacia abajo esperemos que no pase nada más extraño descubriste o que era bueno con estas misiones descubre nueva nueva zona que profundo no esperaba que fuera tanto bonito lugar quiero hablar con esa persona quiero aprovechar no 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 después después sigamos con la misión vamos a seguir con la misión aquí hay algo a ver perfecto programas flechas sí más flechas de fuego uy los lumbre que últimamente lo he estado malgastando no lo he estado cuidando muy bien que digamos ok ya sé ya vamos ladando dos tengo una tiene varias de hecho vamos a ver bien si te perdiste a mí no me preguntes soy guardia no pregonero me dijeron que vendrías a Eloy deduzco que quieres respuestas no será complicado dártelas tomamos artículos valiosos de gente que tiene de sobra los vendemos por esquirlas y con ellas ayudamos a los necesitados de ocaso quien recibe las esquirlas en ocaso pues no los bastardos de la fortaleza usamos las esquirlas para que los pobres del lado sombrío puedan comer o vendar sus heridas si fueron al oeste fue porque no les quedó otra créeme lo sé encadenaron a mi mujer con unos cuantos sirvientes y se los llevaron murieron de hambre atados entre ellos lo siento yo también dices que roban si quieres llamarlo así robamos a acaparadores que llevan generaciones viviendo de lo lindo raban no me pareció un acaparador apesta igual que los demás apesta opulencia y alegría mientras que la gente debajo de él sufre la desigualdad eh rico pobre no cambia el mundo a salvo aún no se ha vendido la civilización no cambia verdad no importa el tiempo que pase no importa que un apocalipsis vuelve entre comillas la de de piedra da igual la gente no cambia que esperas que haga ahora que me vaya esperaba que nos ayudaras dicen que puedes rastrear como un acechador mi socio nazan desapareció cerca de costa marcada se fue a ocaso con un cargamento lleno de comida si lo encuentras ayudarías a muchas personas voy a pensarlo pero solo si le devuelves la espada a raban sabía que dirías eso ok le devolveremos su espada nazan tenía que reunirse con su contacto en un antiguo lugar de acampada en un cruce cerca de costa marcada empieza por ahí pero ten cuidado hay muchas máquinas sueltas además de cargas sombríos y no de los necesitados sino de los torturadores los que causan más problemas son las personas que menos lo esperas hoy está un kilómetro y medio me está jodiendo acá tenemos otro otra misión y mira cuánto de estos tenemos entonces ya voy a dejarlo de lado por un rato y vamos a hablarle con estas personas para que se me acumulen las misiones y después lo haga para no venir acá después y bueno tenemos que hablar con esta persona que está ahí después de haber que subir de nuevo en fin el mismo chist de hacer misiones en fin escuché que los noras son muy buenos los noras con cuidado permiso permiso los mejores precios por piezas bajo la meseta sin diezmos para la corte del sol no como esos avariciosos de arriba a ella no le interesan los impuestos yo sé muy bien lo que no le interesa en lo que estaba te prometo que no encontrarás mejor oferta por lentes de quebrantahuesos por el sol no empieces a escupirte la mano cazadora te pido disculpas de parte de mi socio que no tiene voto socio sin voto ojalá el sol escuchará mis súplicas ignora los lentes de quebrantahuesos cazadora de esos no hay demanda pero por los lentes del patas largas sí que obtendrás ganancias entonces ¿cuál? que no hay demanda si son buenos y resistentes los puedes golpear con cualquier cosa ¿pero qué te pasa? ¿dónde crees que estamos? ¿en un mercado mugroso? esto es Meridian tenemos cultura tengo cultura el otro día estaba viendo las pruebas de caza oh gran sol dame la fuerza del mediodía el sol te chicharró el cerebro si crees que venderemos lentes de patas largas así como está la cosa ah hola lo que te digo es tan cierto como que la aguja es alta somos auténticos artesanos la artesanía no gana una guerra o aleja a las máquinas de tus granjas lo que necesitas es un trabajo bueno y simple oh sí claro simple como un martillo si algo reluciera tú lo devolverías seguro si los Karya hubieran construido ese elevador habrían dejado un simple hueco y ya muchos años escarbando pero nunca encontraste un sentido del humor ya basta vaya pero que bruscos son los Nora por qué trabajan juntos y no se ponen de acuerdo en nada es un gesto simbólico sin diezmos para la corte del sol como dije al principio Ranin ustedes díganme que pieza quieren lente de patas largas lente de quebrantahuesos bien me pondría en marcha espera espera la ahuyentaste lente de quebrantahuesos ¿te parece bien? ¿yo la ahuyente? ¡ja! ¡qué risa! ¡escúchame! lente de patas largas oferta y demanda ok 2 compradas de meta y mes son las diputas en la aldea de Meriat pagamos recompensas por piezas de máquinas raras reúne lente de patas largas reúne lente de quebrantahuesos vale esto al menos te deja un poco claro lo que hay que hacer a comparación a este en cualquiera de los terrenos de casa yo estaba a tres recompensas medio soledas a comparación a este que 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 como bien en el video anterior no recuerdo muy bien cual era había matado varias máquinas y no la misión sigue ahí ok hombre desconocido sirve y vira desobedece y le dejaré el alargante y dejaré que su cuerpo se pudre bajo el sol tenemos tributabilidad pero por ahora no quiero mejorar nada eeeh entonces ulala y que hay otro vale aquí aquí abajo como verán en el mapa aquí donde viven los los pobres por decirlo así gente más humilde mientras aquí arriba viven los ricos aquí en la ciudad de Sol mi familia quizás siga con vida y piensa quedarse de brazos cruzados cuéntame qué le pasó a tu familia quizá pueda ayudar por el sol temo que ya estén muertos yo escapé de milagro unas feroces máquinas atacaron el terreno de mi familia mi padre me envió por ayuda qué clase de máquinas de dónde venían un demoledor por el sol cómo destrozó esos guardias y con él llegó un grupo de vigías el rey nos advirtió que ya no podría proteger las tierras libres más allá del valle pero mi padre no se lo esperaba cuéntame más sobre el terreno mi padre tiene una docena de canteras e invierte los beneficios en el terreno tapices carpintería a medida y cubiertos de plata y la gente que está ahí claro sus vidas son lo único que importa mi padre y mi hermana más una docena de guardias y sirvientes espero que sigan vivos veré lo que puedo hacer con el terreno lo harás gracias por favor ten cuidado esas máquinas son letales muy bien y la bifuración en el camino misiones activas vale se me están acomodando bastantes misiones y me faltan me voy a hablar con estas personas que están arriba no sé si podré no, no puedo tengo que subir el problema el problema es que no me acuerdo donde está el ascensor creo que está aquí sí, sí, está aquí me alegro de verte mira, no se cosará ninguna esquina mira que hay niños eh muy bien qué bueno que está aquí cerca eh más de una vez creo yo bueno a excepción de de que acá habrá habrá varias misiones una que la haga me devuelvo donde está ahí yo y bueno la aviso ¿verdad? ahí va a haber espera un segundo espera un segundo eh creo que va a haber por lo menos dos misiones acá y parece ser que tendré que marcar este se diría que este el eh cuelli largo creo que se llama para que marque toda esta zona ¿verdad? y sea un poco más fácil para mí eh digamos así recorrer el camino ¿verdad? eso lo haré en privado ya que básicamente hay que hacer lo mismo nomás me demoro un poco más de la cuenta porque tengo que ir a un lugar específico y en la altura donde puedo colgarme de esa máquina gigante ¿verdad? no hay que bajarla guarda y bueno hasta nos puedo llevar vamos con este que debe estar aquí arriba vamos a hablar con este lo voy eres Nora yo soy el namán el afligido mis disculpas por vernos así ¿así? con pesar llevas el tuyo contigo como un talismán espera perdóname ¿vienes por un desagravio? ¿alguna pérdida en el anillo del sol? ah no sé de los asaltos rojos pero los car ya no me deben nada ya veo bueno una forastera con fuerza de voluntad me ayudaría y en ese caso yo sí que te debería mucho esta gente busca honrar a los seres queridos que perdieron con sus propias voces no murmurando rituales carja ante una piedra carja pero existen obstáculos y mientras Meridian contiene el aliento ante el menor altercado esta túnica me ata las manos mamá los rituales y las oraciones no nos devuelven a los que perdimos no pero ayudan a los afligidos a encontrarse a sí mismos pueden darles fuerza y esperanza como un nuevo amanecer ah ¿qué clase de obstáculos? el primer peregrino es un Oseram que desea visitar el santuario de reyes en el camino a la ciudad está esperando pero un viejo sacerdote del sol que no tolera a los infieles le prohíbe la entrada la Utaru perdió a su compañero al borde de la joya en un estanque donde hay quebrantahuesos ahí se hizo un santuario para ahuyentar a las máquinas pero su efectividad deja mucho que desear y el Banuk quiere pintar una marca en la cumbre del sol una llamada a los espíritus de las máquinas creo no hace falta llamarlos ahí se posan rapaces atraídos por el brillo de la aguja así que hay que sacar a las máquinas de dos santuarios y a un sacerdote del otro solo puedo pedir tu caridad y que sus historias sean oídas creí que sus sacerdotes no les pedían ayuda a los forasteros ojalá el sol se pusiera sobre nuestro orgullo hasta entonces no soy un sacerdote llevar la túnica roja siempre fue nuestras capuchas nos ciegan susurramos reconciliación y olvidamos que los sacerdotes del viejo rey cantaron y bendijeron las muertes ¿las muertes? ¿los asaltos rojos? sí y los sacrificios que llegaron después ¿por qué aceptaron los sacerdotes aquella masacre? a veces a los Karya nos preocupa más la tradición que lo realmente correcto ah quizá Karya y Nora nos sientan diferentes intentaré ayudar a quienes lloran por los suyos honrar su recuerdo es honrarnos a todos vale perdón el sol te haya observado en nuestras pruebas sigo con las pruebas y supongo que sigue observando les pedí a los nobles de la corte del sol que oigan mi causa con sus bondadosos oídos ¿quieres que los intimide un poco? no tientes a un sacerdote vale había otra pregunta acá no me di cuenta los sacerdotes el sol te decepcionaron pero aún así quería ser uno llevo toda la vida admirando el templo la voz de mi hermano resonaba en sus arcos ni él pudo alejarme lo intentó con todas sus fuerzas al final decía que cuando nos amaban nuestras túnicas se teñían de rojo ahora están manchadas de sangre ¿cómo? nuestras túnicas son heredadas la mayoría de los sacerdotes huyeron no querían ser observados bajo un nuevo sol así que nosotros llevamos sus pecados en mi caso al menos pesan mucho ¿dónde está tu hermano? aguardándome en la senda del sol esper habló contra los sacrificios el castigo de un sacerdote que cuestiona al rey sol es el más duro de todos también perdiste a un ser querido lo siento no no lo perdí al adoptar esta túnica encontré su recuerdo debo irme camina bajo la luz en honor a los caídos el sacerdote son no quiere iniciar una era de colisiones después lo leo cuando haga esta misión ok aquí se me acumula aún más muy bien faltó lo más importante y para escucharlo algo que me había pasado algo sin querer bien me voy a hablar con esta persona que le faltaría solo él y dejaré este atacado que llevo 46 minutos si es que no me dio gozo le pasa que el cronometro me dura un poco más preferiblemente sin familiares ni amigos pero no soy exigente hey tú forastera mi nombre es Bill Gunt ¿vienes a la ciudad en busca de trabajo? ah buenas esquirlas ¿podrás comprar ropa más adecuada para... ok detente si quieres que te escuche solo digo que una mujer tan atractiva como tú oye un rumor interesante sobre un campamento Banuk máquinas mansas decía el rumor contraté unos hombres para investigar solo investigar eso es todo esos Banuk son astutos demasiado aquí por adelantado bueno la mitad y no he vuelto a saber nada ¿y contratas a alguien para buscar a los últimos que contrataste? no valen nada lo que más me interesa es el rumor ¿qué puedes contarme de los Banuk? las mujeres Banuk son brujas de la nieve con ojos fríos deciden vivir allá arriba en Banur en el hielo intentar conversar con ellos es como tallar el hielo prefieren la compañía de las máquinas por eso invertiré mis estirlas en este rumor quizá no quieran que los extranjeros conozcan ese lugar esa actitud mística ni posesiones ni lujos ¡qué farsa! esa gente es más dura regateando que el hielo invernal eres una especie de mercader no parece que tengas mercancía más bien explorador pero envías a otra gente para que explore por ti ok más bien un oportunista chica chica Nora cazadora vivimos en un mundo de oportunidades oportunidades peligrosas pero por qué debería el riesgo interponerse ante un plan lucrativo para alguien como yo ok soy más bien un apostador ¿hay algo más que saber sobre el rumor del campamento? ¡ajá! a los últimos solo les interesaba la recompensa eres inteligente el campamento es pequeño y no tiene nombre está donde la nieve no se derrite dicen que los banuc viven junto a las máquinas totalmente en paz las tienen las usan y les cantan si es cierto si aprendemos como lo hacen piensa en lo valioso que sería para todas las tribus cuando dices valioso ¿es que te pagarán por eso? mujer soy de carne y hueso si investigo tu dichoso rumor no hará falta subir a la cima del mundo está al límite de las tierras Manu bajo el yunque de la luna y parece que conoces bien el salvaje este el este si es verdad que en ese campamento caminan entre las máquinas sin miedo será algo inconfundible ¿no? pago más adelante muy bien un momento de paz tenemos otra misión más así que como he dicho voy a hacer muy largo verdad para marcar esta zona y nada gente voy a dejar esta ataca voy a hacerles en privado y nada en el siguiente video lo haré junto a ustedes así que nada dale like suscríbete tira la campanita y lo veremos en el siguiente video chau